El excomisionado de paz Camilo Gómez asegura que no es sorpresiva la posición asumida por las FARC en la instalación de las mesas de negociación. Eso es lo usual, lo más extraño hubiera sido que estuvieran en las mismas posiciones. Las FARC expresó lo mismo que ha expresado hace muchos años. Considera que la guerrilla debe empezar por demostrar su voluntad de paz. Por ejemplo, van a cesar los actos violentos y con eso pueden salir de la lista de terroristas. Por su parte, académicos y analistas insisten en que el discurso radical de la guerrilla puede considerarse como una estrategia de negociación, pero en la mesa el tono será diferente. No creo que el gobierno se haya embarcado en todo este proceso sabiendo que se va a hacer el tono de la mesa de negociación. No habían tenido posibilidad de hacer una intervención pública a públicos diversos. Ellos querían hacer un recuento histórico. Aunque piden la participación del ELN en el proceso. Es necesario ponerle fin a la guerra con base en un acuerdo confluyente con las FARC y con el ELN. Reciben con reserva la intención de Salvatore Mancuso de vincularse a las negociaciones. Ya no existe teóricamente el movimiento de las AUC y ya hubo un proceso de paz con ellos. Por lo pronto, consideran debe acotarse la participación ciudadana para evitar minar las negociaciones que se inician el próximo 15 de noviembre en La Habana, Cuba. Un proceso de paz y nos quedamos con el sin sabor de un...